Ya lo mostrábamos en el espacio Zona Verde de ayer y hoy la imagen es completamente diferente. El Ayuntamiento de Aracena está realizando desde el Servicio de Jardinería un importante esfuerzo en mejorar la imagen de los parques y jardines del municipio. Este esfuerzo se ha visto truncado esta pasada noche por actos vandálicos. Concretamente los vándalos han actuado arrasando el recién creado jardín del inicio del sendero que parte desde el Pozo de la Nieve hacia el Castillo de Aracena. Una zona en la que se está haciendo una especial puesta en valor con la recuperación de la antigua red de senderos de los que ya se han acondicionado tres que están siendo disfrutados por vecinos y visitantes. Dentro de este proyecto de recuperación se sumará señalización y colocación de paneles interpretativos y la mejora de los jardines como el conocido jardín botánico y otros de nueva creación como el citado jardín que embellecía notablemente el inicio del sendero y que ha sido totalmente destrozado. En él se depositaba la ilusión de los operarios públicos de parques y jardines por verlo crecer y prosperar, las de los vecinos por disfrutar de una ciudad más hermosa, las de los visitantes y turistas que se sorprenden por rincones como éste, así como la inversión económica cuyo perjuicio no debe pasar por alto. Precisamente la televisión local de Aracena emitía ayer un reportaje sobre estos trabajos en un espacio de medio ambiente urbano, zona verde. En él se hacía hincapié en los buenos resultados conseguidos en los últimos años en esta materia y se narraba con detalle una de las acciones emprendidas por el plan de mejoras de jardines, los ciclos de plantación de flores de temporada. En estos días, en plena campaña de primavera. La Avenida Reina de los Ángeles, la Plaza de San Pedro, la Plaza Alta, la Gran Vía, la Plaza del Poeta Martín Requena y los nuevos senderos del castillo están siendo objeto de esta acción. El programa se despedía con un llamamiento a la colaboración ciudadana para que no se pisen o arranquen las flores y para que los vecinos actúen ante situaciones de vandalismo, avisando a la policía local o denunciándolo. Quiero aprovechar este programa para llamar un poco a la colaboración de la ciudadanía. Todos estos esfuerzos y todas estas plantas y flores que se ponen, si la gente no participa un poco en ayudar a que perduren, porque las plantas de más recién puestas son menos aparentes. Cuando llevan un tiempo puestas, cuando empiezan de verdad a dar la cara y a ponerse bonitas y a llenarse de flores y a que se note más la actuación. Y en muchos casos no llegamos a conseguir que aguanten tanto tiempo puestas en los jardines. O bien nos las pisan o bien los mismos dueños de los perros, conscientes o inconscientemente, pues dejan que los perros pasen por encima y las pisoteen y demás, los niños jugando o incluso en muchos casos nos las roban. Directamente las ponemos y al día siguiente nos encontramos los huecos donde las hayamos puesto y se las han llevado. Entonces, bueno, pues llamar un poco a la colaboración ciudadana para que esto pase lo menos posible y si vemos que pasa o vemos a alguien, pues llamarle la atención o incluso denunciar si vemos que alguien, pues se las lleva. Y nada, comentaros todo esto que os he dicho y esperar que entre todos seamos capaces de que Aracena cada día sea un lugar mejor donde vivir, un lugar más agradable y más alegre y más bonito. Un llamamiento que hoy el Ayuntamiento de Aracena quiere remarcar y hacer extensible a todos los ciudadanos del municipio para conseguir entre todos parar estos actos vandálicos que van en contra de los intereses de los aracenenses y que perjudican la imagen de Aracena gravemente. En cuanto a las medidas tomadas, la policía local ha abierto una investigación para esclarecer la autoría de los hechos.